Hola, hoy vamos a desbloquear una POSITIVO VGH i210, es una tablet antigua que llevo a mis manos en estos días, que es para un chico. Bueno, esta es la tablet, tiene un Android 5, es bastante viejita, y está bloqueada, ahora vamos a ver, no nos deja omitir la red Wi-Fi porque está bloqueada. Lo que vamos a hacer, primero es conectarnos en la red Wi-Fi, conectamos a uno, conectamos. Es una tablet lenta, para un chico está bien, pero bueno. Así que, por eso al principio va a ser, más largo la idea. Bueno, cuando nos pide el usuario, tocamos acá, y donde está el arroba, acá abajo, presionamos, y deslizamos a la torquita. Y acá, configuración del teclado, y acá, ayuda y comentarios. Era acá, no. Bueno, una vez que estamos ahí, abrimos uno de los artículos cualquiera, en realidad. Y cuando aparece el texto de él, presionamos cualquier parte del texto, y ponemos, búsqueda web. Bueno, una vez que nos abre el explorador, vamos a escribir, primero vamos a borrar acá. Y vamos a poner, gsm.neo. Esta reta. Abrimos la página gsm.neo. Primero probamos a ver si nos deja acá, no nos deja. Bueno, si no nos deja, la otra opción es, tocamos cualquier cosa, podemos abrir mismo a la gsm.neo, a ver. Y la cuestión es poder compartir. Vamos a volver atrás. Vamos a tocar. Y aquí vamos a elegir, con gsmail. Omitimos, y agregamos una cuenta, pero esa cuenta, tiene que ser, o de Yahoo, o de Outlook, o de Hotmail. Y no de Google, tocamos ahí, siguiente. Y ya que ingresamos, ahora, todo es un segundo. En la que pusimos un usuario clave, siguiente. 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 Bueno, una vez que estamos acá, vamos a tocar los tres puntitos, y vamos a ir a configuración. Vamos a ir de este otro lado, configuración general. Vamos a ir a los tres puntitos, administrar cuentas. Esperen que, los muestro, porque no se ve, porque estaba muy bien. Administrar cuentas. Continuar. Y ahí nos manda a configuración, que es lo que queríamos hacer. Una vez que estamos acá, es sencillo. Vamos a ir a copia de seguridad, restablecer. Y acá vamos a ir, a restablecer, valores de fábrica. Se ve medio poco, pues, tiene poco contraste. A ver si nos deja. Y restablecer la tablet. Eliminar todo. Y ahí. Va a borrar todo. Ahí va a arrancar, y va a empezar a borrar. Y luego voy a pausar ahora, porque la verdad, es muy tarde, unos cuantos minutos esta parte. Así que, cuando termine de reiniciar, seguimos. Bueno, después de un rato, que tardó en reiniciarse, unos cuantos minutos. Estamos de nuevo en la pantalla principal. Vamos a hacer acá para que se vea. Bien, y ahora nos da la opción de omitir en las redes. Así que ya podemos omitir. Omitir de todos modos. Siguiente. Siguiente. Omitir. Omitir de todos modos. Más. Siguiente. Siguiente. Y entendido. Y ya con esto, nos queda desbloqueado nuestro positivo VGH. Y 210. Como es un modelo antiguo, lo único que hay que tener en cuenta es que el YouTube no les va a funcionar. Tienen que usar el Play Lite. Eso lo explico en otros de los videos que están en el canal, donde digo cómo usar el YouTube con Android 5. Bueno, espero que les haya gustado. Si les gustó, denle like. No olviden suscribirse al canal. Tocar la campanita para saber cuándo hay nuevos videos. Si quieren colaborar, tocan el corazoncito que es el gracias. Si nos quieren buscar, nos buscan con una roda terminal reciclado. Y nos vemos en la próxima. Chau.